Un lindo y hermoso viernes. Muchas, pero muchas bendiciones. Bueno, hemos concluido con la jaula del pájaro. Esperamos que hayas sacado tu propia conclusión. Recuerda, no esperes las conclusiones de nosotros. Siempre es mejor que tú saques tus propias decisiones. No, no te dejes llevar por lo que un predicador diga o un hombre diga. Es mejor que tú analices la propia palabra del Señor, que le pidas al Espíritu Santo que te dé el desarrollo. En algo te podemos servir, en algún consejo. Pues está bien, pero escucha mejor a Dios. Escucha tú como joven primero a tus padres y después ve en realidad qué es lo que Dios dice acerca del consejo que tus padres te dan. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué esperas de tu vida? ¿Qué es lo que tú un día en el futuro esperas? Porque las promesas de Dios están dadas. Por eso, hoy en esta semana que hemos visto esta jaula del pájaro, como el educador del pájaro lo lleva a través quizás de pruebas y así mismo nuestro educador, nuestro maestro, nuestro dirigente, así nos ha guiado y nos ha llevado para que un día podamos honrar y glorificar el nombre de Dios cuando estemos ante su misma presencia. Así es de que hoy, para dar un resumen de toda la lección de esta semana, pues nuevamente el pastor José Boro, el que está aquí con un servidor. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias también a los amigos que están ahí en sus pantallas. Qué bueno que llegamos ya al final, al viernes, ¿no? Un día maravilloso. Bueno, ya ahí llega el santo sábado y vamos a guardar ese día conforme al mandamiento, conforme a lo que Dios nos ilumine. Y no solo eso, sino que debemos comprender que el sábado es de Dios. El sábado no es de ninguno de nosotros. El sábado es propiedad de Dios y él a sus hijos los manda también a que lo observemos como debe ser observado ese día. Así que la gloria y la honra sean siempre para Dios. Hoy es un día de preparación también. Así que hagamos los arreglos para estar el sábado de la mejor manera. En esta ocasión vamos a hacer un resumen. Pero antes de ese resumen, vamos a pedirle al pastor Romero que por favor tenga la bondad de pedir la presencia profunda del Espíritu Santo entre nosotros. Adelante, pastor. Ahora vamos. Les invitamos para que ustedes también nos acompañen. Vamos a orar. Señor y amante Padre, bendecidos nos hemos sentido durante esta semana al exponer, Padre, tu palabra. Rogándote, Señor, que tú también seas con aquellos que te están buscando. Con aquellos que anhelan, Padre, un día obedecer tus principios. Con aquellos, Padre, que a través también de las aflicciones, de las pruebas. Oh, Señor, tú les des fortaleza, vigor, esperanza, Señor. Ruego, Padre, para que en cada momento de desesperación, en cada momento de angustia. Oh, Padre, tú te hagas presente en el corazón de aquellos individuos, de aquellas personas que te aman. Y que a veces las pruebas les parecen duras y difíciles. Pero que, Señor, es la forma y la manera que tu, Padre, doblegas nuestros corazones. Oh, Padre, hoy, al ver esta semana en realmente la jaula del pájaro, nosotros podemos entender, Padre, en la jaula que tú nos has puesto y que ahora, Señor, realmente tú quieres personas educadas, sumisas, humildes, amorosas, respetuosas, y que realmente den el testimonio de tu Hijo Cristo Jesús. Oh, Padre, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, en este momento y que podamos, Padre, dar en sí la conclusión de este estudio a través de tu palabra. Amén. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias también a los amigos que están ahí. También hemos estudiado esta semana un tema que es de, yo diría, de alta permanencia en nosotros, muy alta, y que nosotros necesitamos caminar sobre esa vía, sobre ese corredor, sobre ese hilo, y es justamente lo que Dios hace con nosotros, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, así Dios, así Dios nos va a identificar. Nosotros podemos pensar en muchas ocasiones cómo Satanás provoca, cómo Satanás hace, y eso es lo que hemos hablado durante la semana, cómo él trata de vender el producto que él vende, cuáles son sus productos, el pecado, la desobediencia, el gusto, el placer a comer, y comer, y comer, y comer. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Eso fue lo que quiso hacer con Jesús también. Y lo que ha hecho con muchos otros más. No solamente ese mandamiento. Otro mandamiento más es, qué sé yo, el primero, segundo, tercero, cuarto mandamiento. El séptimo mandamiento, sexto mandamiento también son todos esos que él quiere que el hombre viole, para que entonces se desligue de Dios. Pero nosotros tenemos que entrar en el, yo diría, en el crisol, a sabienda de que somos ya leales. Entonces, lo que Satanás provoca, lo que es la, la, esa provocación que hace Satanás, ¿verdad? Esa prueba que hace Satanás. Las pruebas no son porque, ah, nosotros tenemos que decir que somos de Dios. No, cuando Dios permite una prueba hecha por Satanás a nosotros, un sacudón, un zarandeo, es porque él sabe que nosotros podemos ser leales a él, leales a Dios. ¿Ven? Es para que se demuestre al mundo la lealtad. Es para que se demuestre a Satanás lo leal que somos nosotros a Dios. No es para que, ah, él tal vez necesite tal cosa, o hay que estremecerlo, o hay que dar una, o que Dios quiere hacer algo contigo. No. Es que nosotros, al ser probados por Satanás, demostramos nuestra lealtad a Dios. Y no importa dónde nos encontremos, no importa la situación, no importa lo que Satanás quiera hacer, debemos ser leales a Dios en público y también en lo oculto. Porque cuando nosotros pasamos la prueba, esa prueba se hace, se hace pública, se hace visible. Como la prueba que pasó Jesús, allá en el desierto. Como la prueba que pasó, este, también, este, Abraham, allá con su hijo. Se hace público, como la prueba también de Job. Se hace público y Dios va a manifestar tu nombre cuando tú pases también la prueba. Tu lealtad a Dios es la publicidad que él te va a dar en el día de la redención. Hay una cita, hay una cita aquí, que quisiera que la leamos, la compartamos rápidamente, porque el tiempo vuela. Esa cita dice, pero en la antigüedad, el Señor guió a su pueblo a repidir. Recuerda lo que le dije al principio, que Dios guió a un pueblo, que Dios protegió a un pueblo, que Dios sacó un pueblo de Egipto y que Dios protegió a un pueblo de día y de noche, en todo tiempo. Les ayudó también a ganar la guerra cuando estaban en el mismo lugar de la conquista de la tierra. Entonces, dice, y quizá decida llevarnos allí a nosotros también, para probar nuestra lealtad. Lo mismo que le estaba diciendo hace un ratito, ¿no? Es lo que Satanás quiere, que demostremos si somos leales a Dios o no. Eso fue lo mismo que Satanás hizo en el cielo. Quiso decirle a los ángeles para ver si los ángeles eran leales a él, a Satanás o a Dios. Y uno es el que elige. Uno es el que elige. No siempre nos lleva a lugares agradables. Claro, ahí está lo mismo que decíamos anteriormente. Si así fuera, en nuestra autosuficiencia, nos olvidaríamos de que él es nuestro ayudador. ¿Ve? Dios es nuestro ayudador. Cuando pasamos la prueba, inmediatamente vienen los ángeles y nos ayudan. Como también lo hizo con Jesús. Cuando Jesús pasó la prueba del pan y las diferentes tentaciones, ángeles vinieron y lo ayudaron. ¿Ven? Eso es también lo que nos pasa a nosotros. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestro, a nuestra disposición. Y permite que nos lleguen pruebas también. Eso sí. Dios permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de nuestra impotencia. Y aprendamos a pedirle ayuda a Dios. Claro está. Él puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca. ¿Ven? Nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios. Cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. Cuántas cargas llevó él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño les hubiéramos dado a él. Oh, qué rico es mantenerse de parte de Dios, pensando que él nos ha de ayudar, pensando que nos ha de fortalecer, pensando que donde nosotros caímos, ahí él viene y nos levanta de nuevo. Eso es esa confianza que debemos tener en él, esa fe que debemos tener en él y que él es nuestro ayudador justo en el momento. Y es el que frena a Satanás para que no nos pruebe, para que no nos tiente más de lo que nosotros podamos soportar. Porque si fuera por Satanás, fuéramos destruidos al instante. Y así quiero que lo vean, porque cuando Cristo salga del lugar santo, del lugar santísimo donde está, y que diga consumado es los vientos, cuando los vientos se desaten. Oh, mis queridos, Satanás querrá, es pulgada por pulgada que va a estar detrás de nosotros para destruirnos, para destruir el pueblo de Dios, gracias a la manifestación que hace Cristo inmediatamente y somos llevados a la eternidad con él, Pastor Romero. Así es, Pastor. En realidad, la jaula del pájaro no es nada codiciada para ningún animalito. Hoy en día, pues, nosotros nos gustan los pajaritos. Así es. Y cuando vemos a los pajaritos, cómo alatean, cómo vuelan, cómo quieren salirse de ahí. Hoy nosotros, pues, gracias a Dios, el Señor nos ha escogido, no nosotros a él. Así es. Él nos ha escogido a nosotros. Así es. Y si nos escogió es por algo, y es porque Dios tiene algo para nosotros. Y hoy, en realidad, necesitamos entender lo que Dios nos pide. En esta semana tuvimos el estudio también de Proverbios, el capítulo 3. No voy a leerlo todo, pero sí me gustaría desarrollar algunos versículos y ver. Porque el proverbio, capítulo 3, nos habla de una exhortación. Siempre Dios nos exhorta, pero siempre es no porque estás haciendo lo bueno. Dios nos exhorta porque ve que en realidad andamos mal, andamos fuera del aro, como nos dicen. No, sino Dios nos exhorta para que volvamos a la obediencia, a los principios, a los propósitos de Dios. Por eso, estos versículos que vamos a leer de Proverbios, que están en tu lección, en el capítulo 3, tú lees todo ese proverbio y te vas a encontrar con algunos versículos interesantes que pueden tocar tu vida, que pueden verse en tu relación con Dios y en lo que realmente muchas veces has dejado de hacer. Así es de que estos versículos espero que te puedan tocar tu corazón, los tímpanos de tu alma y puedas entender a Dios. No a mí, no, a Dios, porque es Dios quien lo dice. Mira, vamos a ir al capítulo 3 de Proverbios y el versículo 7. Vamos a ver qué nos dice, que tú puedes leer todo el capítulo. Y dice él, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque hay unos que leen la cita, leen ciertos versículos y los desarrollan a su manera, a como ellos creen y piensan. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hacer a ellos lo que a ellos les agrada, pero no lo que les agrada a Dios. Por eso el salmista o el proverbista Salomón dice, no seas sabio en tu opinión. Tú tienes tus opiniones propias, yo tengo las mías. Pero en realidad la opinión tuya y la opinión mía, ¿de qué sirve? Lo que sirve es el mensaje de Dios. Por eso él dice, teme a Jehová y apártate del mal. Porque a lo mejor tus opiniones no están llevando a nada bueno o las mías, entonces es mejor ver lo que Dios pide y nosotros poder, una vez recibiendo el consejo de Dios, no de los hombres, apartarnos del mal. Mira, mira, el otro versículo, como lo dice, el versículo 8, porque será medicina a tu ombligo y tu étano a tus huesos. Oye, en realidad, mira, cuando tú andas mal, mal o andamos mal, no encontramos un bienestar en nuestra vida. No, no lo encontramos. Como que no le encuentras sabor a la vida. ¿Por qué? Porque sabes que andas mal con alguien. Y no, 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 tú no te confortas, no te recreas en nada. O sea, hay un vacío pleno que hasta te preguntas qué hice o por qué. Entonces, esta medicina que nos da el Señor, y mira cómo toca el proverbista en esta versión, y dice, a tu ombligo y tu étano de los huesos. Se dice que de los huesos, pues siempre allí también hay parte de la vida. Así es. Y que los huesos se fortalecen. ¿Y cómo se van a fortalecer los huesos? Mira, los huesos y aún tu cuerpo entero, tu espíritu, se va a fortalecer cuando tú te sientes en paz con todos. Pero que aún, si a través de este fuego que el Señor está permitiendo a través de este crisol, pues tómalo como algo que, Señor, gracias, voy a ver y voy a apoyarme en tu persona para poder lograr alcanzar el bienestar mío, mi salud, en la cual, pues tú, siempre eres el que nos da la salud y el bienestar de cada día. Así es. Ahora mira, este otro párrafo, el párrafo número 11, dice así. Así, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Así, porque hay momentos como que nosotros le decimos, Señor, quítame esto. Oh, Padre, no sé cómo, pero quítamelo, no dejes que aún se me acerque, porque me cae, me desanima. Tremendo. Bueno, pues el Señor quizás hay algo que ve en ti, que todavía tú tienes. Y entonces, si Dios te permite acercarte aún más el fuego, es porque el Señor quiere que derritas este mal tuyo y que tú entiendas que realmente tienes que ser diferente, tienes que cambiar. Y esto es lo que muchas veces a nosotros, en nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, no queremos, no deseamos. Pero Dios lo hace para que te purifiques. Por eso, Salomón dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová. Así es. O sea, Dios castiga. En realidad, Dios no castiga. Lo que sucede es que nuestros malos hechos, nuestro propio conocimiento que decimos tener, pues nos halaga tanto que Dios quiere bajarte los humos. Y en realidad el castigo viene porque tú mismo lo estás buscando. No porque Dios te lo quiera traer, es porque Dios ve que te le está saliendo de su mano. Y Dios te ama, Dios te quiere. Y Dios quiere que tú sigas y que seas una parte de aquellos redimidos. Por eso, él termina diciendo, no te fatigues de su corrección. No te enfades, no te canses. Entonces, recibelas en un bien ánimo y en una buena esperanza de poder decir, Señor, yo sé que a través de este fuego, tú un día podré verte a ti cara a cara y podré gozar de la alegría y el gozo en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Mira, sigue diciendo, el proverbista Salomón, dice el versículo 12, porque al que ama castiga. ¿Quién ama? Dios. Y Dios castiga. Y te da un ejemplo. Y dice, como el padre al hijo a quien quiere. Oye, en realidad que nosotros queremos ser amados por Dios y nosotros decimos ser hijos de Dios. Entonces, cuando vienen los castigos de Dios o directamente una prohibita, pues como que no, no esperamos que eso venga de Dios. Claro, él no lo hace. Él permite a su enemigo y nos suelta de su mano para que nosotros, el diablo, pueda ver los fieles que somos, los amorosos que en realidad amamos a Dios y aún que a base de todas las pruebas que el diablo nos permita, Dios va a salir victorioso en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque así lo soltó a Job. Así le soltó a Job. Y le dijo, ¿no has visto a mi hijo amado a Job allá en la tierra? ¿Y qué le dijo el enemigo? Préstamelo tantito para ver si es verdad que te ama. Y mira, tú sabes la historia. Y Job amó a Dios, claro, nunca renunció a Dios. Simplemente decía, Dios dio, Dios quitó y por lo tanto, pues todo es de Dios. Y Dios sabía que un día esos hijos, Dios se los va a traer ante su misma presencia. Amén. Mira, termino con este último versículo, el versículo 28, de ahí mismo, de Proverbios 3. Versículo 28, y con eso cierro. Yo sé que el tiempo me ganó, pero quiero terminar con esto. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré. ¿Verdad? ¿Te ha pasado eso? Cuando tienes contigo que darle. O sea, mira, a todo lo que nos mandó Dios. Y hoy esto está al día. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que ser sabios. No en nosotros, sino sabios en Dios, para poder diferenciar. Y que si algún día nosotros tenemos este pedido, pues que aprendamos a que nosotros tenemos que ser como Cristo lo dio. Cristo lo pedían y Él daba, Él le entregaba y siempre daba la solución, la solución para la vida eterna. Que Dios te bendiga en esta semana y que el Señor te guarde para que mañana, en realidad, vayáis a la casa de Dios y puedas decirle al Señor, Señor, aún las pruebas que tú me mandes hoy, sé que contigo puedo salir victorioso. Pero darme una sonrisa, dame una buena vista a mi hermandad, a mis hermanos, déjame darles un abrazo para que sientan ese abrazo que tú me diste a mí hoy y yo poder abrazar a los demás, dándoles el abrazo no mío, sino el tuyo. Así es de que Dios te guarde y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Hasta luego. ¡Gracias!